¡Suscríbete al canal! Buenas tardes con todos, mi nombre es Claudia Yagelin Soberón Vela. En esta ocasión me tocó representar a la institución educativa María del Águila Velázquez en la disciplina de artes musicales de la categoría C. Llorando lentamente, marchada para siempre, llorando en silencio, mi alma cerca de todos. Yo no sé que estoy pagando por el daño que me han hecho, si no fuera por tu amor, no juraría este dolor. Muerte, tú me haces más fuerte, tú desplazas mis heridas, cuando un abrazo me das brisa. Fuerte, tú me haces más fuerte, tú me llevaste mis tristezas en tu piel. Fuerte, tú me haces más fuerte, tú desplazas mis heridas, cuando un abrazo me das brisa. Fuerte, tú me haces más fuerte, tú desplazas mis heridas, cuando un abrazo me das brisa. Fuerte, tú me haces más fuerte, tú desplazas mis heridas, cuando un abrazo me das brisa. Fuerte, tú desplazas mis heridas, cuando un abrazo me das brisa.